Voy a dar una camioneta por atrás. Sí, enseguida. Caminame. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Esperame, chiquiados! ¡Hablemos, carajo! ¡Vente! No, Víctor, ya me di cuenta que todos fueron en la... Mónica, yo no te engañé. Lo sé. La que te engañó fui yo. Te engañé a ti y me engañé a mí misma. Estaba contigo para escaparme de lo que siento, pero se acabó. Mónica, ven antes de que sea demasiado tarde. No me voy a ir contigo, Víctor. ¡Mónica! ¡Nos está estorando una troca, Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos, Vámonos! ¡Mónica! ¡Alto, Mónica, no me sentaba entendida! ¿Qué te pasa? ¡Hay un niño, carajo! ¡Mónica! 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 ¡Chiquiados, madre! ¡Mónica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chinca la madre! ¡Mónica, Mónica, aguanta, aguanta, chingada! ¡Aguanta! ¡Ya vamos con el médico! ¡Aguanta, aguanta! ¡Rosa! ¡Dictor está enfermo! ¡No había de lo que hacerme con él! ¡No le voy a crear una trampa para matarnos a todos! ¡Para matarte a ti! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no digas nada! ¡De Volana, vámonos! ¡Vamos al hospital de Volana! ¡Vamos, ya! ¡Ya no lo vas! ¡Ya quebrame esa vida! ¡Ya quebrame esa vida! ¡Ya quebrame el orgullo hasta el último momento! ¡Te amo, pero yo no he dejado de amarte en un instante! ¡Que yo siempre vamos a ser los buenos de tiempo! ¡Y no creo que esta te quiera como yo! ¡Algo me dice que te va a chingar a Oriviu! ¡Vaya quebrame aquí no hay tu pelota! ¡Vaya! ¡Esisera!